Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Haz algo por mí, así como yo hago esto por ti. En este mismo instante, dame un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. ¿Y por qué? Porque de esa manera le comunicas al algoritmo de esta red social que distribuya este contenido entre más personas. Muchísimas gracias por tu apoyo. Lunes 24 y Martes 25 de Enero de 2022. Aries Hoy. Necesitas a alguien más activo. Ese amigo no es la mejor opción. Y recuerda, lo que te muestro aquí solamente es uno de los nueve horóscopos temáticos que tenemos en Arcanos.com. Léelos todos en nuestro sitio web. Y también debajo de cada horóscopo encontrarás estos enlaces que te llevan a lectura gratis de runas, geomancia y tarot, solo en Arcanos.com. Aries Mañana. La persona que te interesa tiene nobles sentimientos. Sin embargo, por ahora no quieres saber nada del amor. Tauro Hoy. Necesitas enfocarte más y mejor en el trabajo. Tauro Mañana. Vuestra relación sentimental requiere un cambio de rumbo, un golpe de timón. Géminis Hoy. Sé generoso con tus colegas en la profesión. Géminis Mañana. No debe existir ninguna confusión o despiste durante una entrevista laboral. Cáncer Hoy. El pasado ya no debe formar parte de vuestras vidas como pareja. Cáncer Mañana. Tu futuro profesional debe residir en sólidos logros. Leo Hoy. En el ámbito laboral, estás haciendo bien las cosas. Leo Mañana. No pelees con tu pareja si las cosas se pueden resolver por las buenas. Virgo Hoy. Tienes un amigo con un gran sentido común. Virgo Mañana. No es buen momento para pensar en nuevos amores. Libra Hoy. La amenaza de ruptura es real y no una mera suposición. Tienen que hacer algo para proteger vuestra relación. Libra. Mañana. Tienes las cosas muy claras en las finanzas. Solo estás esperando el mejor momento para actuar, pero ten cuidado. Escorpio Hoy. En el plano profesional, no permitas que tus temores sean más grandes que tu confianza en ti mismo. Escorpio. Mañana. Mantén una actitud segura y el amor no te será esquivo. Sagitario Hoy. Cuídate de la falsedad de quienes te rodean en el trabajo. Sagitario. Mañana. Los triunfos de un amigo también serán tuyos. Capricornio. Hoy. Puede que las opciones laborales disponibles no paguen lo que tú consideras como mínimo. Capricornio. Mañana. Afronta con valor los acontecimientos en el plano amoroso. Acuario. Hoy. Un amigo te dará una buena noticia. Acuario. Mañana. Serás astuto y enérgico en las finanzas. Pisces. Hoy. Con buen criterio y mejor desenvolvimiento, tu candidatura será interesante para cualquier empleador. Pisces. Mañana. Tienes que ser más previsor en las finanzas para no poner en riesgo tu propio futuro. Pero recuerda que lo que te muestro aquí solamente es uno de los nueve horóscopos temáticos que tenemos cada día para cada signo zodiacal en Arcanos.com. Para leerlos todos, ingresa cada día a nuestro sitio web. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de Arcanos.com. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy y de mañana de Arcanos.com.